¿Se acuerdan de los talibanes? Sí, esos que volvieron en forma de talibanes. Aunque Afganistán ya no figura el tope de las búsquedas en Google, conviene no sacar los ojos de la región. Al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país. Vine acá para marcharme a Europa. Soy estudiante y las universidades de Afganistán están cerradas. Aquí hay guerra, no hay trabajo y la gente está yéndose al extranjero para ganarse el pan. A fuerza de atentados, hay otro grupo que desplaza al régimen talibán como el más malo del condado. Y que según las propias autoridades de Washington, estaría en condiciones de atacar el suelo de Estados Unidos en el corto plazo. Hablamos del Estado Islámico en la provincia de Jorazán, más conocido por su cile en inglés como ISIS-K. En este informe de DEF les contamos por qué ISIS-K es hoy la amenaza terrorista que más preocupa a Estados Unidos. En 2014, un grupo de disidentes de la filial pakistaní-talibán cruzó la frontera hacia Afganistán y estableció allí las bases de la organización. Su principal bastión está en la provincia de Nangarhar. De hecho, llegaron a utilizar los mismos túneles en las montañas de Tora Bora, donde se ocultó Osama Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Si bien comparte la misma interpretación extrema del Islam, el ISIS-K se distanció de los talibanes por considerarlos demasiado moderados. Todo muy tranqui, ¿no? Desde su propio nombre, el Estado Islámico en la provincia de Jorazán reivindica su proyección más allá de las fronteras afganas. Su objetivo es instaurar un califato en la región del antiguo Jorazán, que incluye zonas del noreste de Irán, Pakistán y otros países de Asia Central. En 2016, el ISIS-K alcanzó su mayor dimensión, cuando llegó a contar con entre 3.000 y 4.000 combatientes. Este periodo de auge se prolongó durante los dos siguientes años. En 2018 fue considerado el cuarto grupo terrorista más violento a nivel global. Entonces, ¿por qué hablamos de ellos recién ahora? Cuando en febrero de 2020 los talibanes firmaron los acuerdos de Doha con Estados Unidos, para el ISIS-K la situación ya no tenía retorno. Consideraban que no había compromiso posible con quienes ocupaban su territorio. Se intensificaron entonces los ataques contra las tropas ocupantes y contra los propios civiles afganos. Sus blancos preferidos son las mezquitas de la minoría chiita, hospitales y escuelas a las que concurren niñas afganas. Los talibanes están buscando limpiar su imagen internacional y evitar lo que le sucedió en su anterior experiencia de poder a finales de los 90. Entonces, ¿qué representa el ISIS-K en ese contexto? El atentado en las afueras del aeropuerto de Kabul el pasado 26 de agosto mostró las intenciones más oscuras del ISIS-K y las dificultades de los talibanes para ponerles un freno. El ataque suicida se produjo en pleno proceso de evacuación de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN en el lugar más protegido de la capital. El saldo fue de 183 muertos, entre ellos 13 soldados de Estados Unidos y 150 heridos. Con la salida de las tropas estadounidenses del terreno, la inteligencia en Washington sigue preocupada por las actividades del ISIS-K no solo en Afganistán y en sus países vecinos. La gran pregunta que se hacen los analistas internacionales es si Estados Unidos está dispuesto a colaborar con los talibanes para luchar contra este nuevo grupo que se convirtió en un dolor de cabeza para ambos. Tampoco está claro que los talibanes acepten trabajar con Estados Unidos porque sus bases más radicalizadas podrían terminar desertando y pasar a engrosar las filas del ISIS-K. Este es el mayor dilema. Nadie quiere que se repita un 11 de septiembre de 2001. Ni las grandes potencias, ni los talibanes. El problema es que después de 20 años de una guerra estéril es poco probable que una potencia internacional esté dispuesta a arriesgar tropas en el pantano afgano. Un territorio que, a la luz de la historia, es conocido como el cementerio de imperios. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Y como siempre, si les gustó, denle like, dejen su comentario y suscríbanse para sumarse a la comunidad DEF. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.